Música Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, Dragon Ball Super. Goten y Trunks, ¿me van a ayudar? Yo si te voy a ayudar hermano. Yo también Gran Son Gohan. Bueno comencemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Como sabemos, en el capítulo 5 de Dragon Ball Super, se vieron malas animaciones que trajo muchísimas críticas. El director, Tadoyoshi Yamamuro, habló sobre las malas animaciones, y te contaremos que ocurrió en el salón del manga, en Barcelona, España. Primero surgió la noticia de la película, luego se explicó de que se trataba de una expresión de deseo del director Tadoyoshi Yamamuro, responsable de la batalla de los dioses, y la resurrección de Freether. Sin embargo, como hemos analizado, está dicho aún, que tal film, podría llegar en algún momento. Luego supimos también que Dragon Ball, la serie original que mostró los inicios de Goku en las artes marciales, podría tener un rebote si los fans de todo el mundo lo pidieran. Algo así como Dragon Ball Kai, o quizás algo parecido a lo visto en los flashbacks de Dragon Ball, visto en la batalla de los dioses, versión extendida, y en Dragon Ball Super, hace algunos capítulos. Ahora también, sabemos qué ocurrió con el capítulo 5 de la serie, ese que es tan mal recordado por los fans. Te toca, Goten. El director Tadoyoshi Yamamuro, explicó lo siguiente. El capítulo 5, como todos los capítulos de la serie, tuvo, y tienen, poco tiempo de lanzamiento, son realizados en una semana, por lo tanto, los tiempos se acortan. Además afirmó que lo que ocurrió, es que se tomó un diseño de una mala animación vista en cámara lenta, y se publicó en internet. Es decir, se tomó un screen de la mala animación en cámara lenta, no en tiempo real, y se filtró así como algo grave, pero que en movimiento no se nota tanto. No estamos tan de acuerdo con esas afirmaciones. Podemos aceptarlas de cara a la foto de Vegeta, en el Opinion luchando contra un soldado de Frezer, donde se lo ve con el rostro deformado. Te toca, Trunks. Esta foto es tomada en cámara lenta, y al mirar el Opinion en movimiento no se nota. Sin embargo, en el capítulo 5, si se vio una mala animación, y no solo en cámara lenta, sino en tiempo real. De todas maneras, el director tiene razón, en que los tiempos no son los mejores, y muchas veces los dibujantes se ven forzados a entregar material a tiempo, siendo este muy desprolijo. El hecho de que tengan solo una semana para dibujar, y editar, es bastante negativo. Sin embargo, que lo vean al capítulo 5, como un problema en la franquicia, da cuenta de que quizás, este capítulo sea modificado para la edición en DVD de la serie. Si esto ocurre, podremos disfrutar en América Latina, del capítulo 5, sin una mala animación. De seguro, en el DVD de la serie, van a mejorar la animación muchísimo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XT. En realidad, no solo el capítulo 5 tuvo mala animación, varios capítulos de Dragon Ball Super, tuvieron esa animación horrible, espero que mejoren todo para el DVD, lo espero con ansia. Bueno me voy. Chao. XT. Tiene razón Goten, Dragon Ball Super, tuvo malas animaciones desde que empezó, y siguen apareciendo errores. Espero con ansias yo también el DVD. Bueno me retiro. Chao. XB.